La droga estaba oculta en este camión conducido por el ciudadano guatemalteco Oshvaldo Hernández García, quien será puesto a la orden del Ministerio Público para su debido proceso judicial. La Policía Nacional perfiló el cabezal placa guatemalteca C701BML con remolque placa T610CN procedente de Costa Rica y conducido por el sujeto Osvaldo Hernández García, de 62 años de edad, de nacionalidad guatemalteca. El cargamento fue ocupado la madrugada del viernes 19 de mayo en el puesto fronterizo de Peñas Blancas. Investigadores policiales encontraron partículas de cocaína en las manos y brazos del ciudadano guatemalteco, así como en el cabezal que conducía. La Policía Nacional, en cumplimiento de sus misiones constitucionales, informa a las familias nicaragüenses que continúa aceptando golpes contundentes al crimen organizado y narcotráfico internacional, incautando en esta operación 204 kilos con 444 gramos de cocaína, valorados en 5.111.100 dólares estadounidenses. Las autoridades de la Policía Nacional se comprometieron a fortalecer la estrategia de muro de contención al narcotráfico internacional. Pablo López, TV Noticias.